Bueno, estoy aquí en el estudio esperando que Barbie se cambie para seguir trabajando. Estoy aquí editando el nuevo video junto a Dochecina que sale la semana que viene creo que sale. Así que ya eso pronto lo van a ver y vamos a ver qué hace Barbie. Porque, Barbie, ¿se puede? Sí. ¡Ah! ¡Estás el nuevo! ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te estás cambiando? Sí. ¡Guau! ¡Mira! ¡Es adiantrito! ¡Eso es panty! ¿Mí? ¿Son tuyos? ¡Diantre! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eti! ¡Cómo se pone bellaco! ¡Eti es el único cabrón que ve a Barbie en Numa! ¡El único! Y mira, mira cómo se le quedaron los ojos así. El cabrón no cieja los ojos. Él cieja los ojos nada más cuando apagamos las luces. Pero mira, Barbie, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué tú no haces un sorteo de rifarle un panty tuyo para todos tus seguidores que te están viendo? ¿Qué tú crees? Bueno. Un panty ahí, ¿ah? Un gistro de esos ahí con olorcito a Barbie. Puede ser. Así que ya saben, Corillo, pronto el panty de Barbie. En subasta. En subasta. Así que estamos activos, miren. Estamos activos. Seguimos acá en el estudio. Ahí está Angélica. Ya tú sabes, supervisando. Corillo, yo les quiero decir una cosa. Yo quiero que ustedes se suscriban al canal. Todos los que están viendo esto y no están suscritos, y denle a la campanita para cuando salga un video, ustedes lo puedan ver primero. Como este video que va a salir ahora, la semana que viene. Así que estamos activos. Miren esta putería. Miren, Trash Toy. Ya tiene su nueva casita. Está ahí en su zafaconcito. Miren, miren, miren qué lindo. Miren, miren, miren. Trash Toy. Bye. Bueno, Barbie, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar o qué? ¿Qué vas a hacer? A ver. Cámbiate. Sí, pero deja... Dale, cámbiate ahora para que te vean aquí. No, 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 no. Que vayan a OnlyFans. Sí. Que vayan a OnlyFans. Bueno, Corillo, estamos aquí en Walmart. Barbie está buscando su disfraz de Halloween. ¿De qué te vas a vestir hoy en Halloween? ¿De qué te vas a vestir? No es hoy Halloween, pero ¿de qué te vas a vestir? Tengo muchos... Por ahí, muchos disfraces. ¿Muchos disfraces? ¿De qué te vas a vestir? De Brujita. ¿De Brujita? Ay, por favor. Brujita se viste todo el mundo. Vístete de... Mira, te tengo un disfraz bien, cabrón, que no tiene que llegar a la enar. Te etnúas completa y te viste el de OnlyFans. ¿Qué tú crees? ¿De eso? Por favor. Mira, mira, Barbie. Mira, la nariz que la tengo. Ya tienes la nariz, te falta la de los pejuelos. Barbie, dinos cuál es tu conflite favorito de todos los conflites. ¿Cuál es tu favorito? Desde pequeña, este. Me encanta. Este es tu conflite favorito desde pequeña. ¿Y cuál otro? Este también. ¿Este? Este de ahora. Que tú me dijiste... Este está duro, este está duro. Te voy a decir los míos, los míos. Este está duro. Ese está duro. Su carita es el clásico. Este es el top de mis tops. El Trix es bueno. Estos dos también son súper ricos. Pero después de adulto, empecé a comer este y este. Estos son los más que como. Este y este. Después de adulto. Después de viejo, uno se pone a... Porque cuando uno es chamaquito, pues uno come esto, que es lo más dulce. Pero ya tú sabes. Tenemos a Barbie jugando en la tienda. ¿Qué te cobraste? ¿Qué te cobraste? ¿Qué tienes ahí abajo? Dale, enseña, enseña. Ah, no tengo nada. ¿No tienes nada? ¿No tienes nada ahí abajo? Ay, vieja. ¿Por qué será que uno siempre que sale con las mujeres, ellas terminan en esta área? Esta es el área favorita de las mujeres. Ellas vienen a Walmart o a Walgreens y terminan aquí, mira. Mira la otra. ¿Qué tú compras? Por una estación. Mira la otra. Todas las mujeres terminan en el mismo área. Barbie está buscando un polvo. ¿Qué polvo tú estás buscando? ¿Qué polvo tú estás buscando, Barbie? ¿Qué polvo tú quieres? ¿Quieres un polvo cómo? ¿Negrito? ¿Blanquito? ¿Blanquito? ¿Blanquito quieres un polvito? Ok, pues ya saben. Barbie está buscando un polvo blanco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú estás jugando aquí? ¿Tú estás jugando, mija? ¿Qué andas conmigo? ¿Qué estás haciendo pasar vergüenza aquí? Dale, apaga. Mira esto que bella. Barbie tocando las calabazas. ¿Te gustan las calabazas? Sí, yo quería llevármela para casa una. Mira, llévatela. Esto pesa más que Barbie. Déjame ver. Déjame poner una calabaza en la de Barbie. Esta calabaza pesa más que ella. ¿Cuánto tú pesas? 94. ¿94 libras? Sí. Barbie pesa 94 libras. Barbie pesa igual que un aguacate de estos. Tú pones dos aguacates de estos y es el peso de Barbie. Y una libra de estos y ya. Barbie, ven acá. ¿Alguna vez un hombre te ha regalado flores? ¿No te han regalado flores? No. ¿Nadie ha ido a tu casa a regalarte flores con un casimo así de flores? Es que tú piensas. Eso es porque te enchule y después te... Wow, es que esos hombres que tú te buscas, ¿verdad? A mí no me gustan las flores. Te regalan condones. Yo soy grinch. Te regalan condones. Mira, Barbie, ven acá. Aquí te... Un Rolex para que se lo regales a tu papá. ¿Qué tú crees? Mira, un Rolexcito ahí. Le dice, mira papi, esto es un Rolex. Lo que pasa que se le cayó lo que decía Rolex y ya. Mira, cuesta... 12.88. Mira, él tiene este, hermano. Wow, mira este. Te lo ponen para un party. Y gastas 12 dólares. ¿Qué tú crees? ¿No? ¿No te gusta? No, que se barra más. Ok. Barbie, ¿qué tú crees si subastamos los panties? Por este pantiesito, ¿cuánto tú crees que él no debería ganar en una subasta? Es buena idea. ¿Qué tú crees? No sé, como a mil. Huele a... Que nunca te lo has puesto todavía. Exacto. Lo que tienes que ponértelo para subastarlo. Ahí hay unos cuantos más que yo entiendo que se pueden subastar. Pero todos dependen de la subasta. Los que no te has puesto, pues te los tienes que poner en casa una vez para que... Una pasadita, exacto. Los que ya hiciste el party con ellos que sudaste, pues ya tienen una pestecita más intensa. Eso que eso, el precio va a subir. Yo quiero que todos los fanáticos que estén viendo aquí este vlog, que abajo comenten si deberíamos de hacer la subasta de los panties de Barbie. Y me han pedido... Ajá, ¿qué te han pedido? Me han pedido mucho en OnlyFans que les venda mis panties. Pues mira a ver, véndele tus panties. Mira para allá, es un negocio. A lo mejor este panty te cuesta 5 pesos, 5 dólares o algo y pues se lo vendes en más y ya. Ay, pero esa gente está bien mala, enfermita, ¿verdad? Sí, yo siento que cuando ellos le llegue el panty van a estar masturbándose con el panty. Ay, no, ay, no. Se lo van a poner ahí con el huevo bien parado y se van a poner el panty así y se van a estar masturbando y te van a picar las nalgas. Se van a prender estas luces aquí, mira mis lucecitas nuevas, mira. Espérate, mira esto, mira esta luz. Mira, lo apretas aquí y mira. Vale, prende. Mira qué linda, mira qué linda. Entonces aquí le cambian la intensidad y hasta el color. Y allá hay otra, déjame ver, prende la otra. Prende la otra luz. Ahí está, mira, 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 eh. Estas lucecitas son un palo, mira, y ni se sienten, ni se ven. Mira, déjame ponerla aquí en la esquinita, aquí abajo. Y mira, esta es una lucecita que alumbra bastante porque el estudio estaba como que un poquito oscurito. Sí. Y pues ahora, ahora se ve más mejor. Esa es la canción, ese es el video que viene esta semana. Así que, pendiente todo el mundo. Viene por ahí. Que viene el video nuevo junto a Don Chesina como abanico. La canción ya está en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas. Pero el video viene esta semana por el canal oficial de Yamcha y Balbirrican. Y les quería decir, suscríbanse. Mira aquí abajo, suscríbanse en el canal porque vamos a estar subiendo más vlogs. Y también denle a la campanita para que sean los primeros en verlo. Porque si le dan a la campanita es como darle las nalguitas a Balbir así. Y ya tú sabes. Hoy estoy tapadita. ¿Cómo suena la campanita? ¿Cómo suena? Deja a ver ese panty. De hecho, Balbir ahora está sacando todos los panty para gifarlo. A ver. Espérate. ¿Qué te pones de esto? ¿De qué es ese? Este es bien transparente. ¿Qué hablo de ese? Si tú te pones ese panty, muchacho, se te va a notar la pata de camello. Por eso tienes que suscribirte a mi OnlyFans. ¿Ese te lo vas a poner para OnlyFans? ¿Qué? Este es para el cara. Mira, te lo tienes que poner. No estés vendiendo sueños que después se... Después... Me acompaño a criticarte en las redes. Así que... Póntelo. ¿Te lo vas a poner? Dale, póntelo ahora para que esta gente te vea. ¿Te bloquean el video en YouTube? Ahora no se puede. ¿Por qué? Estamos en situaciones. Ah, no se puede, Balbir. Mira, en estos tiempos no se puede poner esto ahora mismo. Ah, porque estás en tus días de mujer. Mujer, como yo siempre digo, días de mujer. ¿Viste? ¿Viste? Para que ustedes vean que Balbir tiene sus días de mujer, cae en regla y por eso es que tiene que estar... Yo no soy una muñequita ahí de que no puede estar, no. Ven acá. Una pregunta sincera que te voy a hacer. Sí. ¿Tú has hecho... ¿Tenido sexo en regla? ¿Ah? Dime, chacho, esa sonrisa. Esa sonrisa. No, espérate. Esa sonrisa. Mira, es que ves, a uno le da como que esa cosa y como que... Esa cosa de qué? Yo quiero, yo quiero, píjate, que esté así, meterme. De verdad. Sí, pero ya esos tiempos pasaron. ¿Has tenido sexo en regla? Sí, pero eso ya... ¿Y cómo se siente? Yo... Esto es algo de más, pero que eso es verdad. Eso no me da, no me excita. ¿No te excita? Sí, sí. A mí me da risa que porque es que Balbir se pone tímida, pero cuando rompe a hablarse, boca por y para abajo, olvídate y... Me encanta hablar de sexo. Y a ella le encanta hablar de sexo. Yo creo que, fíjate, yo creo que debemos de hacer una entrevista, una entrevista no, que en el OnlyFans de Barbie te sientes y hagas una entrevista full de sexo, de qué te gusta, cómo te gusta que te hagan, qué posiciones son tus favoritas. ¿Qué tú crees? ¿Hacemos eso en OnlyFans? Sí. Dale, lo vamos a hacer y lo vamos a poner la semana que viene vamos a hacer eso. Vamos a poner una entrevista de muchas preguntas que te vamos a hacer. Si te gusta que te toquen las tetitas, si te gusta que te toquen el totito, si te gusta que te toquen la naricita y la ponemos en OnlyFans. ¿Qué tú crees? Sí. Pero todo el mundo tiene que suscribirse a OnlyFans, corillo, no sean cabrones. OnlyFans es un contenido exclusivo que solamente lo van a ver ahí. Son videos exclusivos que ya no los ponen en Instagram ni nada. Yo sé que hay mucha gente que, ah, eso es lo mismo que ponen en Instagram. No, ya viste, viste, como que, ah, eso es lo mismo en el video. Puñeta, ¿dónde tú ves el video? No, es que hay gente que a veces pagan y son bien haters y le gusta como que joder, como que, ah, que es lo mismo en Instagram. Puñeta, cabrón, ¿dónde tú ves ese video en Instagram? Exacto. Ningún video de OnlyFans se sube a Instagram, son videos exclusivos. Así que, ya tú sabes. Y esta semana me dicen que has pelado para abajo, que tienes un video bañándote. ¿En serio? Yo me baño y dejo la camarita ahí para que me piden. ¿En serio? ¿En serio? Entonces me baño, me ven aquí. Eh, adiantre. Ya, antes la gente no podía hacer eso, pero ahora, ya, ahora es cabrón porque ahora la gente tiene la posibilidad de su artista o la persona que siguen como cantante puedan ver el lado íntimo de esa persona. En el caso de Barbie, pues, en el OnlyFans de Barbie, pues, pueden ver su lado íntimo de Barbie, ella bañándose, ella en gistro, este, perreando, chingándose el muñeco inflable. Miren, esta es la carátula del disco que ya salió, Arroz con culo. Ya está en todas las plataformas digitales, búsquenla, Arroz con culo. Así que, corillo. Mire, ya pronto me voy a poner este, pues, es que, pues, ya ustedes saben, pero... ¿Te lo vas a poner? Sí. Dale, pero póntelo ahora, preview, aunque sea por encimita, póntelo por encimita. No lo voy a poner, otra cosita rara. Ay, espérate, no más, espérate, espérate. Espérate. ¿En serio? Ahí está Barbie poniéndose el panty por encima. Ok, mi gente, así que Barbie se puede ver con el pantalón. Pero, ven acá, ven acá. No, no, vamos, vamos a... Ustedes quieren ver ese panty sin pantalón, pues, vayan a OnlyFans. Exacto. Suscríbanse a OnlyFans Esta cosita la van a ver Este puestecita Y el vídeo Eh, adiantro Como te gusta hacer sufrir a esta gente Tienen que suscribirse Y voy a estar hablando Yo les hablo todo el tiempo De verdad Ah, tú les hablas a los fanáticos Por audio Sí, también les estoy hablando por audio Y eso Y nada, platicábamos de su vida De mi vida So que Si yo me suscribo ahora mismo a OnlyFans Tú me vas a hablar Sí El mensaje de vos me contesta También te puedo Diablo que es cool Puñeta Los vamos dejando Porque ya hemos hablado Demasiado de mierda aquí Eh, nos vemos Eh, mire Mira el trash toy que está aquí Mira, mira El trash toy está ahí Está observándote ¡Qué lindo! Esa es la nueva cámara Que yo tengo ahora en el estudio ¿Qué? Sí, ahora cuando tú te estés cambiando aquí Yo te voy a dejar y te voy a grabar No Y eso yo lo voy a poner en OnlyFans también Porque tú sabes que Hay que Hay que sacar dinero por todos lados Hay que sacarle Hay que sacarle Así que ya tú sabes, corillo Nos vemos Despídete Bye, corillo Suscríbanse A mi Only ¡Au! 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 ¡Au!